¡Se viene la hora! ¡Ruta! 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 ¡Ruta! No me he estado en tu de prensa Yo te quiero y te santo en tu seta Y no te amo así, no te amo así No me chico, no me chico, no me chico Prima por aquí, no me chico De derecha y no sé si se desa Que bajo el manda, aquí tengo la fiesta ¡Ohhh! Un en el ayuno de los primeros o menos Un en el ayuno de los primeros Así tengo que un solitario sobre el resto Y se hicieron la viga conmigas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la cuenta de tres, cuando abrigan la gente A, nos damos la vuelta. Y a Roberto, con toda la gente que se encuentra presente. Señoras y señores, otra vez ustedes son el fondo de la foto. Atentos. A la cuenta de tres levantamos todo el mundo a las piernas de arriba. ¡Están listos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Gente! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! 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 ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey, ya, seguí! Ahí estamos bien, estamos bien chévere. Esto se va a tomar la plataforma de los peores. ¡Sí, señor! ¡Continuamos! ¡Ya! ¿Sabe qué es el señor? ¡Sabe qué es el señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Es mejor que la policía de la provincia de San Jovásque! ¡Agan a Hago! ¡Gracias! ¡Porque de algunos turistas de la provincia de San Jovásque! ¡Agan a Hago. ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, esto por aquí es el amor … ... No, esto por aquí es la voz ... No, 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 no! Que serán todo bien. Vamos a ser un efecto. Si no me quiera que, ¿dónde está la caneta, que es el cariño? Opeza por el profesor si yo no entiendo. No entiendo. ¡Excelenme! Ahí los dos 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 dos. Que serán todos los dos dos. Cuárrense el jugo de tu ciudad. Que serán todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Cásate, cásate, ahí está, ahí, 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 ahí ahí, cásate, cásate. ¡Con seriores! ¡¡Con! ¡Casesito! ¡Vamos! ¡Siempre! Yo no te quiero romper la noche no me gusta ¡Ala! ¡Al sueño! 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 Los los que quere la compa la noche en la ventuna Los los que quere la compa la noche en la ventuna Los los que quere la compa la noche en la ventuna La noche en la segunda ¡Arti! Vamos a ver si vamos a ver si somos un saludo Durante un momento ¡Atausa para la menina! ¡Atausa para la Barcelona! Muy bien, muy bien. Apuesto a 40. ¡Vamos! Ya, 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 ya está listo. Ok, repose la batería. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Ahora sí! ¡Vamos a representar! ¡Uy! ¡La chica quedó lo mejor! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cuesta de seis! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡A suelo, a suelo! ¡A suelo, a suelo! ¡A suelo, a suelo! ¡A suelo, a suelo! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡No lo que se le rompa! ¡Nos lo que se le rompa! ¡No lo que se le rompa! ¡ No lo que se le rompa! ¡La mano arriba! ¡Nos lo que se le rompa! ¡La VIDA VOLTUNGA! Ahora sí, ahora sí ¡Acaja para la linda! ¡Acaja para la linda! ¡Acaja para la linda! ¿Sabes qué? Agamos una torta, agamos una torta ¡No te las dos chicas han salido con tus obvios! ¡Listo! ¡Vamos ahora! ¡Estú lo vas! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lega fácil, venga! ¡Lega fácil! ¡Lega fácil, venga fácil! ¡Eso es el abuelo que hizo la chica! ¡Preparados! ¡Aprende un plato! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga la batera, venga la batera! ¡Venga la batera! ¡Venga la batera! ¡Venga la batera! ¡Venga la batera! ¡Listo! ¡El que va a la mejor se hace ganar a la chica, sí señor! ¡Uno, dos, 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 tres! ¡Vale, suérelo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡No, no, no!